¿Cuántas veces te has preguntado si los regalos que haces en Navidad son todo lo buenos que desearías? Si no te ves arrastrado por el consumismo y acabas regalando cosas intrascendentes. ¿Por qué hay muchos regalos que producen una ilusión inmediata, pero acaban guardados en un armario o bajo la cama, olvidados? Y a ti, realmente lo que te gustaría regalar no es algo material. Es algo diferente, algo mucho más importante. Regalar sensaciones, libertad, oxígeno, paisajes, planes, sueños. Regalar alegría, amigos, valores, calor, cariño, buenos momentos, ilusión. Regalar motivación, aficiones, retos, fuerza, resistencia, salud, disciplina, esfuerzo, capacidad de sufrimiento, compañerismo, pasión. Regalar felicidad para la gente que quieres. Pero esos son regalos que no se pueden comprar. O tal vez sí. Deporte. Muchos regalos en uno. Forum Sport.